Muy buena gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo video de una Master Duel con Nike Vamos a jugar con Nike y nos toca contra Anubis, señores, Anubis, ya sabéis los Anubis Lo peligrosos que pueden llegar a ser Así que vamos a ver que tal nos sale Esta partida, estamos con Nike que es un pick bastante Potente El duel no tanto Pero no está mal, el pick es un pick bastante interesante Y el cual no sé si subirme el beat O el shell o el thorns, thorns de primero Mmmmm El thorns de primero es un poco greedy pero puede funcionar Incluso, o no, Horrific Emblem De primero Vamos a pillarnos Horrific Emblem de primero para intentar matarlo Pronto y de segundo Nos haremos El thorns Como tenemos un escudo de la hostia con la ulti En un principio quizás se muera El solo con su propia ulti y entonces podamos Ganarle de esa forma Vamos a pegar aquí un poquito Ok, perfecto A ver que va a hacer el tío Le va a limpiar de una Así que ahora tengo un problema yo Así que voy a pirarme de aquí ya Como he tirado el uno para limpiar el red Pues básicamente me queda muy vendido A ver que me quita mucho Ahí estamos Acaba de gastar su skill por eso Pero me ha hecho joder O sea, me ha jodido bastante aquí el push El limpia muy rápido Es inevitable eso Y vamos a irnos de aquí ya No nos puede matar todavía Pero ya veis que nos revienta muy rápido Tiene el talón trinquet al 2 Que es el Bancroft al 2 Y no podemos hacer nada directamente contra él Me voy a quedar aquí Ahí estamos, se lo robamos y nos vamos Le acabo de destruir la vida al tío Si le hubiera tirado Si le hubiera tirado el El low me lo cargaba Le he cagado por no tirarlo, la verdad Me lo podría haber cargado tranquilamente Fallo mío Pero aún así le hemos robado al red Así que perfecto Y ahora seguimos, seguimos Señores, que vamos bastante bien Este robo del red no se lo esperaba al tío Porque se esperaba que vaqueara Pero he hecho un... He visto que el tío iba directo a por el buffo Digo, a ver si llego a tiempo Y se lo consigo robar Porque si no voy a tener un problema En cuanto suba a level 5 Y si va a tener un problema Pero como le hemos robado al buffo Pues ya estamos bien Básicamente A ver, está aún bien Está aún mejor Eso de bien es relativo Ya lo sabéis Se ha comprado ya el mancroft a tope Así que va a tener muchísimo sustain Vamos a intentar hacer esto Lo más rápido posible Perfecto Y seguimos, seguimos Tendría que ir a por las botas ya A ver qué tal Lo bueno es que estar contra Anubi Dentro de lo que cabe Es bastante... A ver, con el Lifesteal Podemos jugar con Brawler Contra el Lifesteal Y podemos jugar también con el... Con el item este Que da anti-healing también a saco Ahora que es muy bueno El... El... El Toxic Blade Es una buena compra Toxic Blade El problema es que contra Anubi Necesitas un poquito de resistencia mágica Para que no te mate de un golpe ¿No? Entonces ese es el tema Ok, perfecto A ver A ver cómo hacemos esto La verdad es que tengo que guardarme el... La ulti El 2 para la ulti Creo que me lo puedo cargar ahora Si voy a por el asaco Voy a intentar cargármelo Voy a lanzarme como loco Bueno, pues no Está huyendo para atrás Mucho Está huyendo mucho Ahora no puedo matarlo Si huye así Está jugando demasiado para atrás Pero vamos a... Negarle aquí un poquito Vaya Kate Vaya Kate Sí puedo matarlo, sí ¿Viste todo lo que le he quitado un golpe? Prácticamente También se cura mucho Porque es una Anubis Pero... Lo acabo de reventar Vamos a pushear rápido Aunque creo que ya no tengo red Así que... No sé si voy a pushear bastante menos ahora de nuevo No sé potenciarme el 2 o el 3 El 2 me potenciaré Vale, ahora debería comprarme, pues... Un Brawler mismo Brawler para poner anti-healing Y que no se cure cuando le poke Quizá es lo mejor Quizá puedo hacerme también un... Jotuns para el cooldown Pero creo que un Brawler sería lo más óptimo Lo mató de milagro, chavales Porque no le tira la ulti de primera Pero no pensaba que le quitaría tanto con el 1, la verdad No pensaba que le quitaría tanto Pero que ese bicho destruye, joder Le acabo de reventar la vida Y ahora justamente ha salido el red, así que... Perfecto Perfecto Ahora ha gastado ya el Aegis, ¿eh? Por eso se ha salvado Por el Aegis Vamos a intentar matarlo Ok, muerto Se ha confiado Pero el escudo que nos da esto Es una puta locura O sea, el escudo nos ha salvado la vida Y cuando tengamos el Thorns Más chungo lo tendrá el tío Básicamente Lo va a tener muy crudo Ya se lo había hecho esto No sé para qué he saltado aquí Vamos a baquear Ahora no sé si hacerme... Hostia, no, no se lo había hecho Voy a hacerme el Brawler Jotuns Jotuns, va Le quito tanto que creo que no le da tiempo ni a curarse Así que mejor tener el cooldown Para tener la skill cada menos Ahora mismo mejor el cooldown ¿Me haría un Brawler normalmente? No lo sé que me haría realmente Pero en cualquier caso Vamos bastante bien ahora Estamos jugando una build muy agresiva Por eso hay que ir con cuidado con eso también Si hubiera esperado un segundo más para el 2 Me lo cargaba, tío Que fallo, joder Que fallo Con cuidado Que me estoy flipando Me estoy viniendo muy arriba Ok, buen pug lo hemos hecho Aunque se cura mucho, eh También Se cura mucho A ver No sé si ahora le entro con la ulti Está muerto el tío Bueno, tiene el... Tiene el... Aegid, diría Muerto Pensaba que se salvaría con el Aegid Pero no lo tenía, al parecer Así que muerto otra vez Vamos a ir a por... El... Heavy Maze este Que será el Brawler Como tenemos un montón de daño Ya lo estáis viendo Podemos ir a por ello Y ahora vamos a ir a por el Zorns encima Para que se rebote daño Y se mate más rápido En caso de que en algún momento Nos pille mal y nos meta el Stun Podemos tirar en Zorns En Stun Que se rebote un montón de daño Y ya, pues, acabar con él No sé si esto que va a ser Una Isolation Quizá La verdad es que no creo que el Isolation Le vaya a salvar de mí En este caso Pero bueno Tenemos que pokear Fijaos en el daño que le hago Es que le destruyo en un momento Cuando tenga el Anti-Healing Está muerto directo De hecho Voy a entrar ahí a saco A livear Ok Le he gastado la X Ups, que me muero Con los Minions Que el Fenix me ha reventado la cabeza O sea, me flipa aquí Claro, no tengo defensa Y un poco más me voy al pozo Joder Mira el Pavo Como arriesga Nos hemos matado los dos Un poco absurdo Que haya conseguido matarme Pero bueno Me ha conseguido matar al menos He tirado el Zorns Yo creo que me han acabado matando Los Arqueros Aunque no se vea el daño De los Arqueros Han sido los que me han matado Porque si no No se hubiera muerto él Porque cuando te mata El Zorn no te rebota daño Porque el último hit No te rebota daño El Zorn Ya lo sabéis Es algo que pasa Y bueno No he tirado el escudo Con el 2 activo Y quizás eso ha sido el problema No lo sé Tampoco Sí, quizás ha sido eso el problema Tendría que haber esperado A tener el 2 Para activarlo Y reventarlo con el 2 El escudo 40% Bueno, de más de 40% realmente Hubiera sido clave Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto directo Joder Eso es lo que pasa Por no tener resistencia Un stun Y me mata con el 1 Directamente Tengo que ir con cuidado Ahora Porque no esperaba tanto daño La verdad Si no era por la ulti Así que ahora tendremos Que jugar con cabeza Y jugar con el 2 1 Básicamente No puedo tirarme como loco Sin la ulti Con la ulti Si que me podría haber tirado a saco Con la ulti Si que podría Pero sin ulti no Pero aún así Ahora él tiene ulti también Así que tendría que ser Tirarme contra él Con ulti y el thorns Porque si no Me matará igualmente Estoy muerto Estoy muerto igual Joder, tío Está el tío detrás del murito Y me ha hecho el lío Y me ha matado Pues nada Vamos a comprar ya La resistencia mágica Para que no nos mate Gengis Cualquier caso Este lo ha conseguido bastante El tío aquí en un momento Porque ha conseguido Dos kills más No, tres realmente Con lo bien que íbamos En la partida Nos acaba de dejar Vamos, por detrás Y nos ha tirado hasta la torre Tenía la ulti no a tiempo Y habéis visto Que me ha matado en un segundo Si no hubiera gastado el salto Para salir de base Me hubiera salvado Porque he tirado la ulti Justo a tiempo Y podría haber saltado E irme Pero no tenía el salto Así que muerto directo Y eso es Anubis Señores Así que hay que ir con cuidado Con él Ya lo sabemos Que Anubis está muy fuerte Pero sobre todo Isolatio no me lo esperaba Y me deja con una movilidad ridícula Entonces no puedo escapar De su uno Pero no tenemos que escapar De su uno Tenemos que pegarle Se ha comprado a Shell Se ha comprado Penetración Menudo daño Yo también hago daño Menudo daño Pero menudo daño Lo hago yo también Si le engancho El dos con el uno entero O sea el uno con el dos entero Está muerto el tío Estoy aquí asustándolo un poquito Ha salido el red ya Así que Ningún problema Vale vamos a por el red Ahora tengo ya El zone ready Así que debería poderlo matar Sin problema Con el zone más la ulti Pero no me tiene que dar el stun Si me da el stun me mata Porque no me da tiempo A tirar la ulti a mi Aún Vámonos de aquí Quiero comprarme El genjis al máximo Para pelear la próxima vez Y aún no puedo Comprarme genjis Así que Guau Vaya inmunidad tío Vaya inmunidad Que se ha echado O sea vaya shell Que se ha echado ahí Me ha jodido vivo No la inmunidad Ha sido lo que me ha jodido Ha sido la ulti Se ha tirado el shell Luego pensaba que con el 3 Le podría matar igualmente De un básico Pero con el shell Ha aguantado suficiente El básico Y luego con la ulti No le he metido el knockup Así que me ha matado No sé si va a tirar aquí La torre ya La verdad ¿Podrá tirar el fénix? Espero que no Pero podría ser Podría ser ¿Cuánto le quita el fénix? Nah no lo tira No lo tira pero Me lo ha dejado tocado ya He gastado todos los activos Él también Ahora yo tengo el genjis Por lo cual estoy mucho mejor Que antes Pero Ha conseguido aguantarme ahí Demasiado ¿Dónde está el tío? Se ha hecho mi blue Y ya está De momento parece Vamos a ir al fénix Porque llega la wave Porque no la he visto Por el camino Ya tengo el genji acabado Por lo cual ahora estamos Bastante mejor Pero la verdad es que Espera que se rebotara Más daño con el zon No se ha rebotado suficiente También he diveado a la torre Y es lo solo que me ha matado 600 de daño de la torre No tengo defensa física Y estoy diveando como si tuviera Ese es mi fallo Y cuidado que se estará haciendo el fight No estoy escuchando Como si se estuviera haciendo No está haciéndose nada No sé que está haciendo Está aquí Ok Se ha comprado ya defensa Ahora ya le quitamos menos todavía Se ha comprado un poco de defensa física Tendremos que ir con más cuidado todavía Vamos a vaquear de aquí Y ya está Vamos a comprar penetración Necesitamos penetración Y luego no sé que más comprarme La verdad Contra anubis Se ha comprado el El aegis mejorado ya Realmente anubis es eso Es muy bueno contra mí Si me corta el uno Pero tiene que cortarme el uno Si me muevo bastante bien No me debería cortar el uno Y debería estar bien Por eso Ok Un buen golpe Le hemos dado Está por la leche Se está curando Ahí está aguantando demasiado Estamos igualmente yo creo Sí, bueno Ha intentado aguantar ahí mucho rato Lo ha conseguido Ha conseguido aguantar mucho rato De hecho Pero acaba limpiando la wave al final Así que no voy a poder ni tirarle la torre Creo que voy a hacerme el fire Después del red Porque no voy a conseguir hacer nada más que eso No viene wave Quizá puedo aguantarle un poco Solo con la ulti Se ha comprado ya el M.A. Lion Pero tengo que pegarle solo con el 1 y sin el 2 activo Para tener la ulti con el 60% prácticamente de vida Ok, ahí tiene un ward Vamos a limpiar esto El ulti gastada por su parte Perfecto No hemos tenido que gastar nada Así que fallo suyo Porque la wave ya está pusheada Y ahora a lo mejor puede ir al fire Pero no le da tiempo a hacérselo a tiempo El ninja este, tío No sé de dónde apareció Literalmente De dónde ha salido este tío No tengo ni puta idea de dónde ha salido Pero bueno Vale, ahora a ver qué me hago Tendría que hacerme algo quizá de básico Un executioner o algo así podría funcionar Para pegar más rápido Un crusher incluso podría funcionar para los cooldowns Pero el crusher también da, ya sabéis, de básicos Así que Tengo que ir mirando Haciendo quiebres raros Y a ver qué conseguimos hacer ¿Dónde se ha metido este tío? Se comprará ta ulti de ultimo, supongo Quizá tengo que comprarme algún item más de resistencia mágica, eh Porque Un bulwark con un bulwark debería aguantarle bien Vale, Aegis gastada, vámonos de aquí Una ulti por Aegis es totalmente worth it Su Aegis tiene 130 segundos de cooldown Mi ulti 70 Así que nos vamos y ya está Ahora el tío a lo mejor quiere buscar Buya e intentar matarme Pero nosotros lo que vamos a hacer es huir Y ya está Se está haciendo mi blue No sé qué comprarme de último Creo que voy a hacerme un bulwark, sí Está aquí dando demasiado Vamos a mejorar esto para que Le baje un poco de daño también Necesito el bulwark Creo que tengo daño de sobras Pero me falta ahora mismo eso Joder macho No tendría que haber tirado el zorn porque no le he quitado suficiente Y está haciendo todo el rato lo mismo de quedarse detrás de ese muro Comprarme la resistencia mágica ha sido la clave Pero cuando tenga la ta ulti igualmente no sé si me va a dar tiempo para sobrevivir, eh Quita muchísimo a nubis Muchísimo, le sobra daño por un tubo Quizá un magic blessing es incluso mejor No lo sé Ya tengo la ulti por eso Ok, perfecto Vamos a hacer esto He gastado el zornes que no es la mejor No es lo mejor la verdad ahora mismo que podría haber gastado Pero bueno, es lo que tengo Así que No, le aguanto decente ahora mismo Le aguanto bastante decente que es importante aguantarle Y ya está Qué mierda Vale, hay un poco más de poke No sé si salvo Si salvo la ulti Maldito el low, eh Maldito el low Aguanto bien Viene a saco por mí Aguanto bien pero Joder el tío, pesado Joder el tío Cuánto cooldown tiene su ulti, no lo sé Pero necesito ese bulwark ya Porque el bulwark me saltará el escudito ese de 400 de vida o 200 de vida, eh No sé cuánto es exactamente Me puede dar bastante libertad Está guardeando a saco Vamos a mirar el fire No sé dónde está el tío Supongo que estará en base Vale, ya me llega para el bulwark Ah, está aquí, está aquí Ok, estoy bien Es que mirad el daño que me hace solo con un 1, tío Tengo doble resistencia Y el tío no tiene ni penetración buena Tiene el speed of the mouse Que no es tan buena como la penetración porcentual Me reventaría con la porcentual directamente Ahora a lo mejor va el fire Pero Es que si de un turn 1 me quita todo esto La leche Creo control reduction Eso estará bien 20% Creo control reduction Ahora que me dure un poco menos Está haciéndose el fire Supongo que sí Se lo acaba de hacer ya Vamos a intentar matarlo Ahí estamos Está muerto Se ha hecho el fire Y acaba de perder la torre Por ello incluso más De momento la torre como mínimo Voy a tanquear yo esto Para que lleguen con más vida los minions Perfecto ¿Puedo petarle el fénix? Creo que sí Perfecto Vamos a hacerlo rápido ¿Para hacerse el fire? ¿Acabará perdiéndole el fénix? Parece que sí Vamos a darle esto rápido Peto rápido los minions Para que me ayuden a pegar los minions al fénix Que también pegan bastante los minions Me parece que no Pero se agradece mucho Vale, vámonos de aquí rápido Vamos a hacer el red A toda prisa Y vamos a intentar Pues yo que sé Sobre todo que no se ve llueve el fénix Hemos conseguido matarlo Esquivando el stun con la ulti Ha sido la clave Ese Ese quiebre Que vaya a limpiar la wave En cuanto limpie la wave Me pierdo aquí Y ya está Que mancele el back No me importa Porque quería vaquear ya A comprar esto Y a comprar esto Y un par de pociones más Para aguantarle El fénix ya se regeneraba Así que no hay problema Y tenemos Pues El potencial A ver que hacemos Ahora Tiene tauti Ahora tendrá más daño Si antes nos estaba reventando Ahora más La cosa es Cuando nos meta Stun 1 Creo que tendré que tirar el zone directo Y luego tirarme a saca por él Pero bueno Mientras tenga el Mientras tenga el Ah no me jodas tío No me ha dado tiempo A tirar la ulti La saco Vale Ha egis gastado Me parece bien Eso es lo que necesitaba Que gastara Simplemente con eso me vale O sea Con gastar una egis Es perfecto Para mi No me va a matar aquí De una Así que no hay problema Tengo un montón de sustain Con las pociones Que me he comprado Y ahora tengo el El low Eso es lo que me interesa más De todo No me interesa tanto Y fijaos que no me quita Tanto como antes Tengo un mate igualmente Creo Estoy muerto No me quita tanto como antes Pero si no tengo la ulti No puedo pelearle Directamente No puedo Me ha saltado el bulgar Pero me hace tanto daño tío Que ni con el thorns Ni con el thorns Directamente la aguanto Y mira que Hemos hecho un buen play Un buen uso de los activos Esquivando todo lo que podíamos Hemos saltado la ulti Un poquito De la ulti Para hacerle daño Incluso y aplicarle anti-healing Y se la ha sudado Se la ha sudado directamente 22 segundos Voy a perder fenix 100% Y no sé si pierdo Hasta la partida Incluso El fenix lo pierdo 100% 22 segundos Oh no ¿Por qué limpia la wave? Creo que no lo pierdo ¿Dónde está este tío? Va a hacer self-fire quizá No, está aquí Está aquí Vamos rápidos Que creo que puedo salvarlo Sí, puedo salvarlo A ver qué podemos hacer Ahora contra él Supongo que nada Ahí si me hubiera tirado la ulti Podría hasta haberme matado Incluso Me ha dado miedo En serio Me ha dado miedo Pero no la ha tirado Así que bien Ok, tengo que ir con cuidado Ahora es que se ha regenerado su fenix Y eso es la putada Tío Esa es la putada Ahí le he pegado bien Aunque se cure un poquito con los minions No se cura suficiente Pero lo malo es que tiene su fenix A una Así que Tiene la poción de los 3k Está haciendo mucho daño Porque tiene la poción de los 3k Joder ¿Cuándo se le acabará esa poción? Si llega a coger el red de este tío Con la poción de los 3k Me hunde en la miseria Directamente Ok Vamos allá A ver que tal sale esto No sé si voy a poder ganar esta partida Está siendo muy intensa Y eso que el tío Está fallando mucho Si acierta los stuns Me mata directo Tiene ser mejorado ahora Supongo ya No sé que hacer contra él La verdad es que no sé que hacer contra él Está jugando súper para atrás el pavo Yo creo que tengo que esperar A que el tío avance un poquito ¿No? Sería lo mejor Que si juega tan para atrás el tío Con el fenix up Y yo tengo el fenix up Pues creen por culo, tío La cosa es que ahora tiene el aegis El shell aún no se lo mejoró No sé por qué La cosa es que tiene el aegis Y no puedo matarlo si tiene el aegis Directamente no puedo Aunque hay una manera De que pueda matarlo Si le engancho con la ulti Con el slow A saco No es que eso está jugando Demasiado para atrás el tío Está jugando demasiado para atrás A ver qué hacemos aquí El tío me habrá visto Sí, se pone a jugar detrás del muro, tío Que es la hostia El pavo este, ¿sabes? Jugando detrás del muro ¿Qué? ¿Vienes a pelear o solo a correr? Parece que solo a correr Muerto Hombre ya Tomar bien Te hemos ganado la partida 40 segundos por delante Victoria para nosotros Solo venía a correr Solo venía a correr el tío No quería pelear Pero bueno Al final ha peleado Y ha muerto por ello Porque ha fallado No tenía el shell mejorado Todavía por alguna razón desconocida No sé por qué no lo tenía mejorado Cuando tenía la poción De los tres casas De un segundo Pero bueno Ya nos viene bien Vamos a darle esto a saco Tenemos que finishear ahora Sin pensarlo, ¿eh? O sea, tiene que ser finish esto Dios, no me da para finish, ¿eh? No me da Tengo que correr Pensaba que era finish, ¿eh? Y victoria Pero no lo es aún Así que estamos un poco jodidos Aunque tengo que ir a finish ahora Con la última Es el thorn Si ya está Y a ver qué tal sale la cosa Hay que correr Y ya está Hemos dejado al titán bastante tocado ¿Puedo comprarme la poción de daño incluso? ¿Puedo comprarme la poción de daño? ¿Puedo comprarme la poción de defensa? Tengo que ver cuál comprarme Creo que la defensa será mejor Para que no me one-shoté Ahí estamos Además, también me defiendo un poco del daño del titán Así que es bien Es bien Es bien Perfecto Vamos a conseguir algo de pasiva Haciéndose el blue Y ahora tengo que entrar simplemente Cuando llegue la wave Y tire el 3 A los minions Tengo que entrar con la ulti A finiciar el titán Es que no me queda otra Creo yo No sé yo si voy a poder ganar En la pelea de nuevo A ver qué puedo hacer aquí Es que tiene la poción de los 3k Tiene la poción de los 3k Uff Esto es GG Ahí estamos El tío casi se mata El solo también además Hemos ido a hacer backdoor Porque si no podíamos perder la partida El tío ha jugado para atrás Toda la partida No íbamos a perder esta partida No podíamos perderla Teníamos que jugar a ganar Y ganar es Pues esperar a que el tío Tire el 3 justo Y ir directo a por su titán Simplemente Hemos ido directo Hemos tirado la ulti Para evitar el stun Y victoria Victoria para nosotros Menuda partida Más intensa La verdad que hemos sacado Aquí con Nike Al final Contra un maldito a nubes La nubes es un pick Que ya sabéis Que como consiga un poquito La iniciativa Te revienta Te destruye Es que te mata de un combo Un stun ulti muerto Hemos tenido que ir con doble defensa Para aguantarle Y aún así Nos reventaba con el 1 solo Quizá tendría haber hecho Una compra un poco distinta Con un Anquile tal vez Para meterle el silencio del 1 En plan Si no me da con el 3 Salta con el 1 Y le silencio el 1 siempre Y solo podría tirar la ulti Quizá el Anquile hubiera sido una buena compra Tendré que probarlo contra el próximo Así que Me entra la 2 Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego Viva la 2